Como no me atrevo a observarme, te juzgo a ti. Como no me responsabilizo de mis hijos, los culpo a ellos. Los demás son espejos que reflejan tanto nuestras luces como nuestras sombras. Hola, soy Melania Marcos y te espero en el primer congreso Libertad Emocional para hablar de todos esos espejos transformadores que todos tenemos delante. ¿Qué? ¿Te atreves a buscar los tuyos? Te espero. Te espero. Te espero.